El proyecto Retos Colaboración se llevará a cabo entre SecPlexin y el grupo de Vicente Arnau de la Universidad de Valencia. Los dos estamos en el Parque Científico y lo que nos permitirá este proyecto es desarrollar un kit para simplificar el diagnóstico genético en muestras complejas, como son las muestras de cáncer. Este kit va a permitir reducir costes de personal y material, acortar los tiempos de obtención de los resultados, de manera que se permitirá realizar estudios en muestras que ahora mismo no se hacen por la complejidad que tienen.